ichimoku fibonacci vela de miércoles miércoles 28 29 a ver qué es esto de hoy 20 40 dice el teléfono 29 de marzo bueno estaba leyendo un comentario de youtube es insuperable ichi con repaso de arquitectura clásica jaja estás en todas bueno por lo de la tectonicidad que estuvimos hablando en en el sistema ichimoku parte 2 que finalizamos ayer con las estrategias de ichimoku bueno lo que tengo mucho para decirles así que voy a hacer un vídeo y lo que no entre hago otro y si quieren lo ver ni si no no el tema es así esto que estamos acá viendo es el merval en compresión diaria bueno qué pasó con el mervalete esto ya quedó desactualizado esto debería estar ahí me encanta porque yo lo muevo y se mueve conmigo 20.206 20.203 un poquitín más abajo 20.203 texto estilo coordenadas disculpen pero esto es televisión verdad 203 ahí terminó punto 27 ok ok esto es lo nuestro ahí terminamos hoy todos en el merval a un pelín del techo de este canal que en realidad es una un canal acuñado o sea con extrapezoidal digamos o acuñado si se quiere pero se acuerdan que cuando llegamos por acá voy a suprimir la palabra acá allá y poquito vamos a hablar con más precisión cuando habíamos llegado a los bueno a los 20.000 no al no al último intento sino al anterior había alguna duda acerca de que si esto es un canal de esos que resuelven una cuña un como se llama un racing un wedge con resolución bajista una cuña que se eleva con resolución bajista y les conté y les mostré el de pattern site el libro donde yo saco mucha información de patrones y figuras y me daba que era muy largo muy angosto que no no reunía con las condiciones más clásicas de lo que es una cuña en términos de de patrones de análisis técnico y parecía que se está cumpliendo lo cual no quiere decir que no tengamos alguna sorpresa pero no creo que haya una sorpresa de manera tal que nos saque de esta situación de 18 mil puntos yo creo que esto es un terreno sólidamente ganado bueno ganado en bolsa no hay nada no esté pero lo cierto es que hoy repetimos el máximo anterior el último máximo anterior y ahí se paró la bolsa ahí se para el merval por bien se paró con un promedio un volumen promedio que no no es descoyante o sea paso a paso no fue descoyante a la baja no es descoyante al alza o sea no es descoyante pero está bueno está bueno los pasos cortos son pasos mucho más firmes que los pasos agigantados los pasos largos que no llevan a caídas estrepitosas pero venimos venimos con suerte porque fíjense salvando estos dos mínimos que fueron bastante de bastante golpe ahora hicimos un máximo hicimos poca corrección si se quiere y estaríamos tendiendo a salir digo venimos de la mano del espigua y venimos de la mano de si desde afuera porque de adentro no sé de qué mano o aquí se está se estará adelantando esta vez la bolsa pero estamos por llegar al techo del canal acuñado de esto estoy casi seguro que va a suceder y ahí después vamos a revisar los tres niveles de fibonacci del codició metro y les voy a explicar qué tracé ahí pero venimos venimos bien porque estas correcciones esta w que se acaba de mandar y que si pasa va a salir con fuerza si pasa con volumen va a salir con fuerza son correcciones buenas son correcciones sanas porque distienden los indicadores de momento que se generan en estas largas largas en estos largos rallies cuando el papel de ralea cuando un índice ralea y después tiene este tipo de correcciones yo quiero que lo perciban como si esto fuese un cuerpo vivo lo que hace es relajar distender descomprimir sin perder la temperatura sin perder la temperatura de entrenamiento y se prepara para un nuevo zarpado este y esto es algo así como la propia y esto no 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 es menor lo que les voy a decir es la propia inercia del movimiento los movimientos en bolsa también tienen un contenido inercial así que ahora vamos a hablar de la cinética en el otro hablamos de arquitectura clásica hoy vamos a hablar de la física de los cuerpos en movimiento bueno muchachos estamos al pelete con el merval nos falta algún empujón un poco de volumen que varadel se bañe como dije hoy y que traiga algunas joyas de máxima para ponerlas en cash converter y que nos den unos mangos para que el país crezca la publicidad cash converters en este caso es gratuita no sé si existen todavía pero me he comprado hermosas lapiceras ahí en la época del 2001 bueno tenemos cuatro veces que tocó este techo y ahora viene la quinta pero se acuerdan que les dije yo alguna vez en ustedes hagan de cuenta que cada vez que estamos en una situación donde algún papel tiene este tipo de movimiento y está por salir y no sale cuando está por llegar acá apuesten mucho más a que no sale a que que sale ok a que se apuesten a que se cae si apuestan a que se cae no les va a ir mal si apuestan a que sube les puede llegar a ir mal porque en una de esas es altamente probable que se caiga y para que eso suceda y para que las apuestas a que se cae o a que sube y no les haga mal sucedan lo importante es venir alivianado de carga se los dije acá se los dije acá se los dije acá y se los vuelvo a decir acá alivianados de carga carajo escuchenme no dejen de comprar papeles empiecen a vender aunque el merval se vaya a 21 mil puntos después vemos qué pasa va a volver el precio el precio siempre vuelve se acuerdan lo que les dije alguna vez era cuando se estaba peleando consultatio no sé si en 32 o 34 mangos que dije el precio siempre vuelve se había pegado un estirón enorme los que me siguen de aquella época que les pedí que no me sigan y empecinadamente me siguen se acuerdan del precio siempre vuelve no hay forma de que el precio no vuelva porque la bolsa crece en formato de serrucho y cuando baja el precio también miren vuelve baja vuelve baja ok ahora vamos a hablar dos segundos de esto listo el merval está analizado vamos a evaluar cómo hice el trazado de esas proyecciones y vamos a dar por concluido apolíe apolíe a lo que podría hacer es cerrar esto le doy un poquito de vida a las líneas de trazado si ustedes me bancan son dos segundos y van a aparecer los puntos de trazado ahí aparecieron hago un clic en la herramienta de tres de proyección de tres puntos de fibonacci hago un clic en a que es este mínimo este es el swing que vamos a analizar este es el que vamos a proyectar ok hago un clic en a que es este que ven acá que correspondería a este nivel hago un clic en b que sería este máximo yo los hago corrido para darle expansión a la línea se dan cuenta hago un clic en b esto es b y después lo bajo y en este caso no hay discusión porque la mayoría de los proyectistas de fibonacci lo bajan hasta un punto intermedio pero como acá el punto intermedio es este y coincide con el a a es igual a b entonces trazo y trazo tres niveles de fibonacci el 1 no perdón el 1 no el 1 es parte del trazado proyecto el 1 27 2 el 1 41 4 y el 1 61 8 y en alguno de estos tres niveles se supone que el índice de romper el techo del canal va a quedar encontrándose una resistencia no sabemos en cuál por eso lo llamamos puntos de control entonces hasta ahí es donde yo hoy desde lo que tenemos proyecto que puede llegar el precio y la verdad que si llega acá o llega acá o llega acá y llegó con la mitad de la cartera y no con toda la cartera llena llegó con tres cuartas partes de la cartera con el 60 por ciento de la cartera y en cuenta y veo que hace soporte acá hay resistencia acá voy a vender porque sé que se viene la baja la baja puede ser un throwback o pulva que técnicamente throwback al techo del canal la baja puede ser también un una la búsqueda de alguna zona de resistencias anteriores o la baja puede ser más profunda al 161 8 al 61 8 de este trazado o al 100 por ciento de este trazado no sabemos pero si me caigo me caigo liviano si yo me caigo de un piso quinto con una mochila llena me hago pelota en cambio si la mochila está vacía me hago pelo tita bueno muchachos este mochilas livianas no compren vendan están en verde en verde vende se compra en rojo el lugar de compra era éste era éste y básicamente donde supera la media móvil de 20 pero y si el adx todavía tiene un montón de paño y el di positivo tiene un montón de paño ok pero después que se le termina el paño baja entonces ahí estaré yo con toda la guita para comprarme el paño estamos con este pedacito de rsi en el merval con posibilidad de suba o sea recién va a entrar en en sobrecompra anyway muchachos esto esto es parezco fermo hablaba siempre tres palabras en castellano y una en inglés bueno esto es qué les quería decir esto es una zona hora de ir en puntas de pie esto es válido para el merval o sea para nadie porque todos somos el merval y el merval nos representa a todos algunos más y otros menos pero ninguno completamente porque porque esto está lleno de cosas y las cosas no tienen necesariamente el comportamiento del merval porque autopista del sol tiene una curva completamente distinta a la del merval y ya que saqué autopista del sol y que no es un papel de confidencialidad la cartera premium vamos a dedicarle dos segunditos dos segunditos de los míos al gráfico que subía anoche en el twitter estaba boludeando mientras miraba en realidad yo miro en segundo plano algo de televisión no miro escucho televisión en segundo plano en la compu y trabajo con estas cosas que me gustan mucho más que mirar las boludeces de la tele y detecte esto no esto es un gráfico que lo presente en automático y en logarítmico y ahí se curvo fíjense la diferencia no como ojo yo no tiene una recta tiene una curva es una herramienta que te dibuja curvas donde manejas al radio pero tiene una curva lo más honesta posible y esa honestidad está esa honestidad que es un trazado visual exclusivamente a mano de esa herramienta que les digo esta curva está convalidada por esta situación de un decrecimiento de la rentabilidad del papel cada vez que hace una corrección me entendieron cada vez que el papel corrige sube menos fíjense al principio cuando no valió nada valía 26 mangos el papel subió un 53% en esto que es diario en un tirón un rally de 20 días y después en 30 días subió un 40 y así y cada vez sube menos y el último rally que hizo y que creo que está concluido creo que por el doji que dejó está concluido subió un 19% es decir fue de 50 y pico 40 37 40 18 17 19 y la ubre está quedando seca y no sale más leche de la ubre la ubre completa o la ubre vacía no quiere decir que esté agotado que se termine es un repapelazo pero después también les subí un tweet que decía que los spikes lo puse en inglés pero lo traduje los spikes son emocionalidad los spikes representan estados emocionales de la de la masa inversora y había un tweet de la semana pasada que decía que cada vez que el papel toca la media móvil de 20 aparece el volumen y si yo no tengo acá dibujada la media móvil de 20 pero la podemos dibujar porque debería estar acá ema de 20 ahora les voy a decir por qué cambia algunas cosas pero cada vez que tocaba la media móvil de 20 había un gráfico que les hice y el papel salía para arriba habitualmente lo que sucede en los papeles que tienen conductas de simetría o igualdad es que bueno traerían en la baja en la corrección con un determinado volumen y cuando la cruza a la media digamos si está la la ema de 20 y el precio viene cayendo después cuando levanta en este punto crece habitualmente el volumen y se pega el rally y el rally tiene una etapa de dos o tres días no mucho más y fíjense lo van a corroborar cada cada zarpazo que se pegó este papel nunca fueron más de tres días consecutivos porque un papel no puede estar tres días pagando el 40% y no corregir entonces ahí está el secreto la ventaja y el ojo del swing trader y él el papel ahí cruza la media móvil de 20 y ahí viene digamos perdón acá lo que dibujar cruza la media móvil de 20 y se viene los tres días de rally alcista y de estampida bullish pero el de ayer el de ayer fue un volumen inusual a ver no me acuerdo de memoria pero creo que fue seis o siete veces creo que 60.000 era el volumen habitual bueno 74 y subí un poquito pero era 70.000 y ayer hizo 7 por 7 49 600.000 7 por 8 56 por 8 48 habrá hecho si seis veces siete veces el volumen habitual este es el volumen de rally de fin de rally ok cuando llega un máximo el papel después de crece de ahora no tengo ganas de dibujarles cada línea pero si ustedes después lo practican van a ver que cuando llegamos al tope del precio del segmento de el ciclo estiramiento corrección ahí el papel enseguida después de crece de volumen y este fue el que caracterizó a estos a estos rallies y el que caracterizó a este último rally de ayer de autopistas del sol fue el doble o el triple el doble por lo menos visualmente de estos que les estoy señalando como de tipo regular y esto a mí me llamó mucho la atención lo tuiteé puse una explicación de lo que es un spike y puse cómo operar los spikes y hoy terminó con un volumen que es menos de la mitad del volumen de ayer si a esto yo lo sumo a que tengo un marval en el techo del canal y si a esto yo lo sumo que hay una curvatura se cuadratizó puse se hizo una función cuadrática se hizo una suerte de de curva dejó de ser una función lineal que crecía de manera proporcionada a precio y tiempo me está alertando que tiene una trayectoria junto con estas índices de rentabilidad si se quiere analítica eso lo hice con esta herramienta que todos ustedes conocen que es esta regla que te mide que te mide el tiempo en el sentido horizontal entre donde la pones y la sacas y la rentabilidad o barra no tiempo en días ahí lo tenés en barras y en días y te lo mide en barras y en no en barras no en en porcentaje y en precio te lo mide verticalmente así que tenés una exactitud analógica perfecta de ahí lo saqué estos volúmenes no es que me puse a hacer números entonces decía que tenemos un spike de alta emocionalidad pre festejo de la entrada al panel líder tenemos una desaceleración de la curva de crecimiento de precio y tenemos este que nuestra política es que somos swing traders en el horario de bolsa somos swing traders y de noche somos swingers no mentira estoy jodiendo después vienen las los reclamos entonces digo ya está por eso la importancia del codiciómetro por eso la importancia de esa herramienta de tres puntas donde ponerla donde sentirme satisfecho y a dónde me retiro esto les quería comentar de autopistas del sol no salgan todos a meter mañana porque autopistas del sol se va a ir a 37 pesos no no yo sé que todos son muy poquitos no movemos ni una ficha del mercado pese a que hubo hubo algún salame me comentó un amigo que un salame puso en raba de que yo había sugerido que había que comprar molinos en 102 y los empomé a propósito y lo que hice fue mostrar las probabilidades de que molinos suba y nos ensartamos todos esto es la bolsa si te ensartas cuatro y le pegaste a seis sos gardel y lo que sucede que hago yo con la famosa abducción extraterrestre no porque hay molinos terminó verde y digo bueno acá hay un problema de alguna abducción algún problema de intervención de ovnis en la planta procesadora de molinos y hizo que terminase verde se habrá chupado al cfo o al por el estilo lo que me parece que está bueno es que reconozcamos con esta perorata de autopistas del sol que es mucho más importante que hablar de el merval o de que se yo que que reconozcamos esto se identificó en cualquier momento se cuelga el firefox que es una porquería decía que lo importante es que vayamos reconociendo el tipo de curvas que hace un papel y sin papel hace un piso redondeado y después sale para arriba es una situación si un papel sube permanentemente parabólicamente es otra situación y si un papel hace buenos descansos y hace buenas consolidaciones entre el rally y rally es otra situación distinta entonces creo que es muy importante que podamos ir reconociendo en defensa de nuestras comitentes qué tipo de curva está haciendo un papel porque los papeles hacen correcciones en el diario pero si yo me paso en el mensual vamos a detectar correcciones en el mensual y los papeles corrigen para subir entonces tenemos que distinguir qué pasa cuando sube y cómo son las barras de volumen que es algo así como como un medidor de emociones el viernes les mandé el vídeo controlemos nuestras emociones y hoy les estoy haciendo demostración de las emociones bueno los voy a distraer un ratito hoy estaba pensando que cuando queremos comprar un teléfono samsung galaxy s6 mgf 25 32 40 a cambio smartphone global edge entramos a ebay y una de las primeras cosas que hacemos es mirar quién lo vende y qué feedback en ebay se llama feedback qué feedback tiene y qué reputación 98.8 por ciento de reputación está viendo también que cuando querés alquilar un departamento porque te vas a afuera unos días a chascomús entrarás a airbnb y buscas no sólo el departamento sino las evaluaciones que tiene el propietario el locador del departamento y ves que tiene que está verificado que tiene 22 evaluaciones y acá abajo tenés las 22 evaluaciones de los 22 clientes que hablan de él y cuando te querés comprar una freidora eléctrica dale Ichi cortala cuando te querés comprar una freidora eléctrica en Mercado Libre bueno Mercado Libre es una porquería ahora me van a cortar el chorro con el Mercado Pago ah no tenés los datos sí lo que pasa es que ahora escondieron todo pero no importa tenés que el 99 tiene un 99% de efectividad tiene 4.262 ventas y está hace tres años considerado como un excelente vendedor y estuvimos hablando de del Samsung que vale 390 dólares la freidora esta marca Soronga que vale 1560 pesos bueno Amazon lo mismo cuando querés ir a comer con tu novia entras a la guía óleo y te fijas cuánto cobran y qué dice la gente las reviews y entonces acá te dice María José excelente todo el baño un poco suyo lo que fuere y cada uno va poniendo las reviews el feedback ¿cómo lo llaman Mercado Libre? las estrellitas estas bueno no me acuerdo calificación califica Airbnb todos productos de 300 dólares pero cuando vos le pones 500 mil pesos 300 mil pesos un millón de pesos a un agente de bolsa ¿qué haces? ¿a dónde pedís referencia? ¿a Marquitos que le fue bien? a Marquitos le fue bien traideando pero Marquitos no sabe muy bien qué pasa en otros agentes de bolsa la verdad es que la soledad que tenemos cuando operamos cuando elegimos un agente de bolsa es una actividad muy íntima no sé por qué es una actividad muy íntima no lo compartimos ni con nuestros compañeros de trabajo eso decidimos hacer la central de brokers primero hicimos el reporte el lunes les anuncié esto hoy se lo vuelvo a repetir porque me parece que es una tarea brillante que estamos es una idea brillante está muy mal que lo diga que tengamos ideas brillantes pero no soy no quiero pecar de de austero y jodernos todos así que la idea es brillante y aparte el feedback que ya tuve de todos ustedes por esta idea este fue muy muy bueno fue muy bien recibida y de hecho acá el lunes no había en bull market no había ninguna reseña y hoy tenemos a ver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve no tenés que registrarte no tenés que dejar de tu apellido este se llama ponele x anda a contarme que se llama ponele x y este se llama eric de c o sea él va a la facultad y dice eric de c pase entonces viene como se llama usted profesor ponele x no no tenés que dejar nada tatu barc tatu barac quien es tatu barac luis hervera luis gracias por dejar tus datos pero no era necesario lo que era necesario es que el contenido sea lo más fiel honesto a tu percepción que vos tenés de en este caso bull market ahora ichi jr se comprometió a hacer una una pequeña tablita donde podamos establecer cuantos reviews hay porque es importante estadísticamente la casuística cuantos reviews hay de cada agente por ejemplo eco que no estaba en el listado original a pedido de muchos de ustedes lo hemos ingresado y ahí ya tiene una dos tres cuatro cuatro reviews y lo ingresamos recién hoy esto muchachos es fundamental saben por qué porque porque hoy por ejemplo publicamos el de eco en el timeline y lo arrobamos lo traeamos y eco ya está informado de que está haciendo calificado que está haciendo está recibiendo reviews de sus clientes y sabe por ejemplo pucha lo tenía preparado con otro pero no importa eco ya sabe que la plataforma es la del rofex atención personalizada muy buena la plataforma deja atención personalizada muy buena la plataforma deja mucho que desear eco ponete las pilas porque a partir de ahora gracias a manuel te vamos a perseguir te vamos a mandar a la te vamos a mandar al indec y te vamos a mandar a la pitman son geniales recomiendo al broker listo no le mandamos nada a nadie bueno muchachos pónganse ustedes las pilas y califiquen a su broker que no nos pisen era un blog que yo leía que no nos pisen que que sientan que hay una un control que perdieron con esto perdieron la el blindaje que les daba ser agente de bolsa y no tener la tecnología que los esté apuntando porque este es el verdadero motivo de este atraso que tenemos en todo esto acá la tecnología no había llegado y no es casualidad no es casualidad que el bolsar sea una basura y que encima te lo cobren no es casualidad que no haya ahora viene una plataforma extranjera pero no es casualidad que ningún broker nacional haya puesto un mango en tener algo parecido a lo que tiene ameritrade o trading view bueno estoy yendo por las ramas los embolé llevo 31 minutos si ustedes quieren hablar de papeles este servicio no es dichiprime hay otras cosas que no les voy a hablar aunque me pidan estamos volt está consolidando como consolidó las últimas tres veces así que estamos pipí cucú a partir de esta línea amarilla que fueron los 5 pesos 36 hay un cambio en la historia de bolt recuerden esto hoy es 28 de marzo y les estoy advirtiendo que hay un cambio en la historia de bolt muy próximamente va a pagar el 40% el 5 los 5 centavitos ya los garpo y con eso me fui a dar la vuelta al mundo pero ahora viene la grosa y vamos a ver cómo se acomoda y bolt pero bolt está en el inicio de una de una carrera que me parece que es una especie de autopista del sol de transgener de pampa galicia en el origen de hace un año y pico creo que recién agarramos el inicio de la parábola bueno celulosa este papel es de dominio público este papel nos pertenece a todos también lo anuncié hace ya un mes anticipadamente me habré equivocado supongo por acá hubo que sufrir bastante más creo que lo anuncié o por acá por acá lo anuncié porque mi posición original eran 16 mangos acá había entrado me equivoqué ahora le voy a decir cómo entro y siguió cayendo siguió cayendo y acá detectamos la famosa divergencia de pisos al cista con el rc y esta es la línea que marcó la divergencia la pueden estudiar acá abajo y el precio salió y quedó el inicio del nuevo de la nueva del cambio de tendencia que en definitiva es lo más importante que estamos advirtiendo en celulosa que es haber roto con este los marcos y finitos si se dan cuenta este se terminó o se está terminando la gran curva bajista que caracterizó a celulosa durante todo este tiempo las características que resalto a los efectos de que tengamos conocimiento en el análisis técnico lo vuelvo a decir una vez más la generación de volumen en esta vela que fue un bullish engulfing o sea esta vela rompe con esta caja rompe con la media móvil de 20 y se lleva puestas 10 jornadas de caída y les dije que iba a haber una tormentita alrededor de los 16 80 creo que se los dije y hoy clavo un doji y esta caja de fibonacci a los que me siguen hace tiempo está dibujada hace mucho que tiene esto es una resistencia esta caja está hablando de una zona de resistencia y se dio en una zona resistencia que tiene que ver con con este swing bajista seguramente este es un bajista acá se tenía que frenar por números de fibonacci entonces este y se frenó así que puede ser que lateral hice un poquito hoy levantó levantó inicialmente bastante pero fíjense el volumen de ayer no el de hoy bajó porque bueno no la pudo superar así que 16 con 69 es el borde superior de la caja de fibonacci bueno en la caja de fibonacci es una marca registrada de ichimoku fibonacci igual que el codiciómetro y que la velonga y que el velulo muchachos estamos bien yo hoy les decía que en el marval hay cosas que están llegando a techo y otras que arrancan buscamos las que arrancan cada tanto tiro alguna en el tweet en youtube y cada tanto pongo alguna en el radar de acciones de la zona premium pero básicamente lo que buscamos permanentemente son este tipo de situaciones que podemos equivocarnos o no que son acciones que están terminando una corrección contra tendencial para el retome de la tendencia principal habíamos encontrado celulosa y molinos molinos nos continuó para abajo y nos embromó celulosa nos continuó un poquito para abajo enderezó y está saliendo para arriba si pegamos celulosa si pegamos autopistas del sol y si pegamos vale y no pegamos molinos está todo bien pegamos una de cuatro el 25 por ciento de fracasos no es un fracaso es una experiencia si les gustó el vídeo me dan un like si tienen algo que preguntar o comentarme lo hacen por youtube lo hacen por twitter no lo hagan por mail yo les voy a responder el mail pero hay mucha gente que no se entera el mail es íntimos privado por el mail díganme qué lindos ojos tenés y chi pero las chicas no ustedes salames pero este que cada día son más y son bárbaras son de terror son súper estrictas de redisciplinadas lo sé por comentarios que me van haciendo en los trades este las mujeres cuando cuando pegan este pegan pegan fuerte cuando tienen swing tienen mucho entonces les decía no me hagan comentarios por mail les pido por favor háganmelo por twitter o me lo hacen por la plataforma de youtube que es la manera en que yo puedo responder y se pregunta queda en digamos ustedes quedan satisfechos que queda jodido soy yo porque atrás de ustedes viene otro con la misma pregunta entonces cuando la decimos públicamente la respuesta les llega a los a todos los usuarios like comentarios y gracias por bancarme tanto tiempo a central de brokers loco ya mismo terminas de ver este vídeo y te pones a calificar a tu blog a tu broker oa pedir que lo incorporemos en la lista es la herramienta más importante que estamos empecinados en que tenga éxito por el bien de todos